Cuando un pensamiento se vuelve convicción, ya no hay lugar para las dudas, entonces el camino es rápido y sin obstáculos, y lograrás lo que deseas. Observa si lo que estás haciendo en este momento te sirve para llegar allá, donde has soñado estar. Si la respuesta es no, deja ese camino y busca el correcto, no pierdas más el tiempo. No tienes por qué seguir viviendo en un mundo creado para otros, sino que puedes elegir qué creer y qué no, y a partir de eso crearás tu propio mundo. ¡Gracias!